En los últimos días, en varios ámbitos del país se viene hablando de plagas. ¿A qué llamamos plagas? Pues bien, según el diccionario, cuando hablamos de plaga podemos referirnos a una colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas, o un daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. En esta última acepción, para la Argentina, podríamos hablar hoy de la plaga de la corrupción. Que ha estado a flor de piel a lo largo de la historia de nuestro país y que no me alcanzaría la hora del programa para dar ejemplos nefastos. Sin embargo, por las características de este programa que está dedicado principalmente a la ecología y al medio ambiente, nos vamos a referir a las plagas que en general, al ser exóticas, ponen en riesgo a todo el ecosistema. Si vemos algunas informaciones recientes, vamos a encontrar despliegue de langostas en diferentes puntos del planeta. Llegan informaciones de África, pero también de nuestro litoral, en la zona de la triple frontera, punto de unión entre Paraguay, Brasil y la Argentina. Y al mismo tiempo, al referirnos a especies exóticas, uno de los sitios argentinos más castigados es Tierra del Fuego. En otras ocasiones hemos hablado de problemas que generan en esa provincia la proliferación de castores, al no tener una especie que los mantenga a raya, como es el caso de los osos en el hemisferio norte. Se reproducen masivamente y construyen diques que inundan bosques nativos y alteran el torno. Sin embargo, no son el único caso. A la cantidad de perros y marrones que vagan por la isla, se debe sumar otra preocupación. El incremento desmesurado de otros simpáticos animalitos forasteros, los conejos, que además de incrementar en forma exponencial sus poblaciones, pueden perjudicar vegetación nativa en reservas y parques nacionales. Por supuesto que no se trata del único caso. Históricamente los hombres, por diferentes razones, han incorporado a nuestra flora y fauna autóctona especies exóticas que muchas veces terminan afectando a las poblaciones locales, que suelen verse amenazadas por el combate desigual por el alimento o los territorios. Esto sucede en el reino vegetal y también en el animal. Se pueden encontrar ejemplos de abejas, aves, mamíferos. El desenlace suele ser el mismo. Las especies autóctonas se tornan vulnerables y casi siempre es peor el remedio que la enfermedad o la cuestión que se quería resolver con ingresos de ejemplares exóticos. De esta manera, quiero descartar cualquier idea que vaya en este sentido. Cada vez que se echa mano a un atajo para solucionar un problema e incorporar alguna especie foránea sin medir las consecuencias posteriores, se origina un problema diferente que no estaba en los cálculos de nadie. Tierra del Fuego, hace algún tiempo, debió recibir miles de personas que llegaron desde el norte para trabajar y hacer una diferencia económica. Actualmente convive con dos ejércitos, el de los castores y el de los conejos. No se pueden tomar medidas emocionales. Se trata de ver, estudiar y analizar los problemas presentes y buscar y resolver de la mejor manera posible cada situación. La culpa no es del chancho jabalí en este caso, que es otra especie introducida por entusiastas y acaudalados cazadores, sino de quien los trajo y alteró el delicado equilibrio de la naturaleza. Por eso es muy probable que los tiempos que corren nos adviertan en este salvaje mundo que tengamos cuidado con las plagas.